despiertas cansado con un dolor muscular o simplemente con falta de ánimos para iniciar tu día es posible que sufras de estrés matutino sin embargo existen acciones fáciles de llevar a cabo que te pueden ayudar a disfrutar tu día desde la mañana hasta tu hora de dormir de acuerdo con un estudio publicado por la revista age and again el estrés puede tener consecuencias físicas y emocionales más graves que las que se presentan por la vejez por ello en entretenimientos y salud te presentamos siete estrategias que te ayudarán a evitar el estrés matutino número 1 guarda tus llaves evita el estrés que produce buscar tus llaves por la mañana antes de irte a dormir guárdalas en tu bolsa o mochila que te vas a llevar al día siguiente número 2 ejercicios esto reduce los niveles de ansiedad depresión y estrés de acuerdo con mateo stultz de yale center elevar la frecuencia cardíaca puede revertir el daño al cerebro causado por los acontecimientos estresantes número 3 prepara la mesa del desayuno esto es especialmente importante si tienes niños en casa asegúrate de que la mesa del desayuno quede lista una noche anterior con lo que podrás tener más tiempo en preparar otras cosas en el día de manera relajada número 4 escoge lo que vas a vestir decidir que te colocarás ese mismo día puede ser una situación estresante evita la eligiendo las prendas y calzados que usarás desde la noche anterior además de ayudarte a ver tus mejores opciones aumentará tu tiempo para por la mañana así poder hacer otras cosas número 5 meditación puedes prevenir una gran cantidad de futuras respuestas al estrés durante todo el día dedicando sólo cinco minutos a la meditación a la hora de despertarte número 6 escribe tus pendientes antes de dormir dedica unos minutos a reflexionar todas tus tareas y escríbelas en un papel esto con el objetivo de que nada se te olvide en la mañana y así evitar el estrés número 7 prepara tu playlist este último tip servirá de mucha ayuda sobre todo para aquellas personas que cada día afrontan un tráfico enorme de camino al trabajo el tiempo de espera será más ameno si estás disfrutando de tu música o podcast favorito evitar el estrés no tiene que ser una cuestión imposible de evitar sigue estos consejos y disfruta de tu vida al máximo esto ha sido entretenimientos y salud no olvides dejar tu gran like azul y suscribirte si aún no lo has hecho hasta la próxima no lo has hecho hasta la próxima